Yo hablé en la marcha del domingo 27 de noviembre con diferentes personas de este movimiento en defensa de las canchas del seminario, así las llaman, los terrenos del seminario, y les pedí que me vinieran a ver. Por este medio les recuerdo que vengan a verme, que vengan a verme para que conozca yo del tema. No conozco del tema, no tengo detalles del asunto. Les pido a esta parte que tiene una posición de mantener estos terrenos con vocación deportiva, pues que me vengan a ver para que pueda yo tener una opinión como gobierno del Estado. ¿De acuerdo? Los llamo. Hablé con muchos de ellos en la Ciudad de México y quedaron de venirme a ver el martes y no vinieron. Entonces ya es jueves. Búsquenmelos, por favor, también. Les pido que me los busquen para que pueda yo hablar con ellos y conocer, y ya tener una posición como gobierno estatal.